Sobre la voz de la tarde, no tiene el trabajo, digá bájate Tantas salidas, tanto de la chaca, y va de la esquina Tres, dos, 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 dos Paso a la calle, día cualquiera, día cualquiera Tantas salidas, tanto de la chaca, y va de la esquina Tres, dos, 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 dos Paso a la calle, día cualquiera, 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 día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!